Hola, soy Isabel y como te había prometido que iba a grabar si es que había un terremoto otra vez. Esta vez sí grabé, no con mi cámara, pero sí con mi celular. Lo malo es que no le sirve la bocina, pero aún así logré grabar algo. Cuando empezó el terremoto, yo estaba en clases. Antes de que empezara a temblar, yo estaba sentada en una silla y estaba alguien atrás de mí. Y pues ese alguien que estaba atrás de mí, yo pensé por un momento, yo creí que él tenía los pies en la butaca, en la silla donde yo estaba sentada y la empezaba a mover. Yo me di cuenta como que me estaba moviendo, más que después de un rato empecé a sentir cada vez más, cada vez más ese de que me estaba moviendo. Como yo empecé a sentir que me estaba moviendo, volteé así para ver si sí me estaba moviendo. Y fue cuando empezaron a decir de, está temblando, sí está temblando. En ese momento, no sabía yo si dejarme mochila o no. Nos paramos todos porque teníamos que evacuar todos los salones y yo estaba en el piso de arriba. Se supone que cuando tiembla o hay un temblor, se siente más ese movimiento en los pisos de arriba. Agarré mi mochila, agarré la libreta que traía, la llevé en la mano y saqué mi celular con el que empecé a grabar. Entonces empezamos a bajar las escaleras y cuando yo volteé, la mayoría de todos los alumnos ya estaban saliendo. Eso sí, la verdad es que todos los maestros sí que estaban al pendiente y es de admirarse que ninguno haya caído como en pánico. Sí que se sintió fuerte, pero no mucho. A lo mejor ahora lo sentí un poco más fuerte que la vez pasada porque como les había contado en el otro video, yo estaba en mi casa. Cuando estaba en mi casa, mi casa está como en lo alto y se siente un poquito menos. Y la escuela está como de bajada, abajo. Y como estaba abajo, pues se sentía que... se sentía un poquito más lo fuerte que estaba. Cuando salimos ya me había fijado que estaban muchos afuera y la alarma estaba sonando. La alarma que suena acá de que hay un sismo. Después de que ya se empezaron a calmar las cosas, pues ya siguieron las clases igual. Pero sí estaba como pensando en qué habrá pasado aquí donde yo vivo. Porque pensé que a lo mejor se había sentido más fuerte aquí. No sé si se sintió más fuerte aquí que allá donde yo estaba. Y cuando llego me topo con una tía. A esa tía le pregunto de esto. Ella me dice que aquí mismo, pero más para abajo, sí se sintió. Y luego le pregunté a mi mamá. Y mi mamá así como que ni en cuenta. Estaba como... Yo no sentí nada. Y luego le pregunté a mi hermano. Bueno, ¿y a quién se sintió nada? O sea, ellos no sintieron. Pero nosotros donde estábamos como más de bajada, sí se sintió. Quiero decir que hay algo demasiado raro. Algo que se me hace muy extraño. A lo mejor muchos ya saben, porque ahí ya está habiendo muchos videos sobre esto ya. Pero si no, aún así te lo quiero compartir. Exactamente este 19, que fue el terremoto, se estaba cumpliendo exactamente hace 32 años. Fue el terremoto que se hicieron más de 10 mil muertos en México. Exactamente cumpliendo 32 años. Es algo raro, pero exactamente el aniversario de los 32 años se hace de nuevo un terremoto. Allí en México siempre hacen como un simulacro en honor a ese terremoto que había habido cuando hubo muchos muertos. Siempre para que las personas sepan qué hacer. Pero esta vez no fue solamente como un simulacro. Esta vez sí pasó. Sí fue exactamente otra vez otro terremoto. Y tristemente hubo otra vez varios muertos. Algunas primarias o kinderes, donde van los niños, cuando empezó a temblar, no alcanzaron a salir. Se cayeron. Muchos niños están atrapados todavía. Aún están sacándolos, pero ya muchos ya no están con vida. Donde más se hizo todo esto, en donde está como más feo, que fue demasiado triste. Te invito a ti, a ti que me estás viendo, que si tienes la posibilidad de ayudar a todas esas personas, ayúdalas. Porque si tú estuvieras en el lugar que están ellas, también tú quisieras que hubiera alguien que te ayudara. Que pudiera recibir algo de lo que perdió. Porque muchas personas ya se quedaron sin hogar. Y obviamente que si perdieron su casa, también perdieron sus pertenencias, con qué comer, dónde quedarse, con qué cobijarse. Todo. Porque aparte, en algunos lugares hubo fugas de gas y explosiones. Y fue, muchas personas que estaban allí y que estaban grabando, grabaron el momento exacto en el que se caen los edificios. Y, bueno, el mensaje que te quiero dar es que ayudes a otros. Si tienes la posibilidad, ayúdalos. Compárteles este video para que sepan que hay personas que realmente necesitan de nuestra ayuda. Todas deberemos de ser personas conscientes. No sean así, tan egoístas, tan ruinas, tan envidiosas. Que eso no les trae nada bueno. Compartan. Procuren siempre ayudar a los demás. No se queden esperando algo a cambio para poder hacer algo. Porque, como te comento, si tú estuvieras en el lugar de esas personas que perdieron sus cosas, también a ti te gustaría que alguien te ayudara a ti. Simplemente, y nada más eso. Te invito a que ayudes. Y si no puedes o no cuentas con los recursos para ayudar, simplemente con difundir este mensaje, vas a hacer que otras personas se enteren y juntos hagamos más. Si dicen que viene un terremoto más fuerte aún, solamente estén preparadas, busquen información. De todas maneras, a lo mejor en la caja de descripción les dejaré un link sobre más información, sobre qué hacer en caso de un terremoto. Aún así, cuídate, que estés muy bien tú y toda tu familia. Me despido, gracias por verme y adiós.